Buenos Días Continuamos con más de el programa de la mañana de este día miércoles y ahora continuamos con algo muy interesante Acabamos de hacer una demostración acerca de lo que son ejercicios que usted puede realizar para poder liberar los dolores de la espalda el poder hacer una postura que permita que su espalda esté más fortalecida y a la vez ayudar obviamente a su salud y a su condición física Ahora vamos a conocer obviamente cómo te ayuda también la quiropraxia en la cual es adecuado para que usted conozca perfectamente qué afecta a las malas posturas qué afecta a tanta carga por el trabajo y qué mejor como un experto en la materia hoy tenemos el placer de tener por acá nuestra estimada Maura Flores naturoortopática y también la compañía por María Sé que ya ha sido una demostración acerca de estos ejercicios mi estimada doña Maura bienvenido Muy buenos días a todo el público que nos está viendo gracias, gracias a la revista y por siempre invitarnos hoy vamos a hablar de quiropraxia vamos a hablar rápidamente de cómo se deforma la quiropraxia y vamos a hacer la demostración entonces va a cumplir 128 años ahora el 18 de septiembre del nacimiento de la quiropraxia surge en los Estados Unidos en Iowa con el doctor David Palmer y bueno yo pues soy digamos como alumna de esa escuela no es que yo haya ido allá sino que pues mis maestros esa fue la técnica que nos enseñaron la técnica del doctor Palmer que es la genuina pues la original entonces se basa en que el cuerpo se repara solo lo que pasa es que como decía usted hace rato en la entrevista con la profesora Yoga que nosotros por malas posturas vamos dañando a nuestra columna vamos dañando a nuestro cuerpo y eso va dañando a órganos internos porque yo le digo la central nerviosa a la columna vertebral porque ahí está el sistema nervioso parasimpático que se divide en dos partes el sistema nervioso simpático y el sistema nervioso parasimpático o sea es el sistema nervioso autónomo que encierra estas dos partes el simpático lo tenemos aquí en el cuello y cuando nosotros andamos como en encendido andamos rápido entonces la gente siempre se agarra el cuello y se lo estorce hacia atrás para relajarlo porque anda en sistema nervioso simpático anda encendido no descansa pero el otro es el sistema parasimpático que se ubica en la parte de la columna baja que es en el sacro en la cadera digamos en el centro de la cadera ahí es cuando nosotros ya llegamos al trabajo nos ponemos unas chancletas como decimos y nos sentamos y nos estiramos y nos podemos hasta dormir ese es tener un sistema nervioso activo que está entre el simpático y el parasimpático haciendo un equilibrio pero cuando se cansa va a haber dolores en diferentes partes puede ser en el cuello puede ser en la espalda media aquí tenemos las cervicales aquí tenemos que son 7 después comienza la 1 aquí es la dorsal termina hasta aquí que es hasta la 12 tenemos 12 torácicas o dorsales luego vienen las lumbares que son 5 hay gente que tiene 6 tiene una extra lumbar pero si ya nacieron así no hay problema no les molesta y luego tenemos el sacro y el último que es la colita que le decimos el coxo es correcto entonces depende la hernia puede ser cuando uno levanta peso y no se faja o no respira sostiene el aire y levanta el peso entonces pueden haber abombamientos de ciertas áreas pueden ser las más que se dañan son las dorsales las cervicales y las dorsales entonces ahora vamos a hacer un ajuste vertebral ya María se está preparada ella dijo primero boca abajo después de los ejercicios ok permíteme yo le tengo entonces venimos el quiropráctico lo que hace es verifica pone en las manos así aquí así ok esa es la forma para poder verificar cómo está la columna tranquila María José no te preocupes entonces aquí por ejemplo María José aquí le debo leer esta es la segunda dorsal la segunda cervical y todo tiene que ver con brazos ok esto tiene que ver con brazos hombros cuello músculos de la cara incluso el aplaudir tiene que ver con la cervical 4 y 5 ok bueno aquí en María José anda la segunda cervical ahí anda un poquito inflamadita luego seguimos con las dorsales que van hasta aquí y entonces ahí vamos se comienza a hacer el tacto en cada una de ellas hay aparatos que le detectan aquí y detectan pero bueno la práctica de un quiropráctico yo ya tengo más de 20 años de ejercer la quiropraxia y entonces uno lo capta por el calor que va sintiendo calor hay zonas de calor hay zonas de frío y entonces eso indica cómo está el nervio en esa área en ese sector cómo está saliendo si está siendo pinzado y entonces ese pinzamiento es lo que le provoca el dolor a larga distancia o la inflamación a nivel interno y esto también le dice la quiropráxia cuáles son las actividades que puede hacer y los ejercicios para recuperar esa área en la que está afectada ahí estamos viendo entonces la parte de esta es del lumbar ok lumbar y sacra entonces aquí se siente más tensa el puño no entra tan rápido como aquí mire si debía de que se siente ahí estamos viendo entonces toda su área el área que anda mal María José sería la izquierda ok bueno ahora vamos a ajustarle la vértebra póngase boca arriba ok nos quedan dos minutitos para que por favor nos explique vamos a ver estos movimientos acuérdense que esto es con personas que son especialistas en la materia y están haciendo este proceso ok ahí estamos viendo entonces mire este anda más alto así es es la izquierda la izquierda de toda otra forma de verificar mi mano va a descansar la columna sobre mi mano tal vez puede ponerlo aquí para que se oiga el crack si yo lo escucho acá ahí está otro lo importante es la técnica que está implementando la especialista como es nuestra invitada la doctora Mara Flores que es quiropráctica y también lo importante es el conocer cuál es el área a tocar que es lo que mencionaba ahorita ella y también lo decía ahí estamos viendo en pantalla y lo decía de obviamente la importancia de hacer con la presión adecuada ahí estamos viendo tranquila Mariano no te preocupes ahí te vas a liberar ok 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 ahora me voy a hacer pedir un brinco y va bien ok ok con esta cerramos ahora ella lo que hace está terminando de ubicarse uno explicaba nuestra invitada estamos viendo ok esta es parte de lo que son los diferentes movimientos que hacen para obviamente liberar esa área tranquila Mariano no te me levanté por favor ahí está ok mi tema ¿cómo se pueden contactar con usted por favor? bueno por el teléfono 8676 5564 y estoy en Campobruce ok aquí tiene y esta es la columna vertebral y todo cuando están aquí vas a ver Mariano todo lo que te acaban de liberar mira pulmones conductores bronquiales pleura pecho celos vesículos aquí vemos un video específico porque aquí lo dice la parte toráxica las cervicales las lumbares el sacro y el coxis el cual vemos como esto trabaja cada una de estas áreas con la quiropraxia oiga Campobruce dirección más exacta portón principal del colegio de España cuadrilla y media la uva número telefónico 866 5564 ahí pueden llamar para previa cita y con mucho gusto nuestra invitada la doctora Mara Flores naturoortopática y quiropráctica también le puede atender para darle esa guía asesoría y atención a ustedes así que terminamos la revista muchas gracias muchas gracias yo les espero mañana 8 en punto de la mañana y buenos días en Nicaragua nos vemos gracias gracias gracias